¡Ay la rosa! ¡Ay la rosa! Y venga el sabor con DJ Nando en Brooklyn Nueva York En tu pelo tengo yo, el cielo en mis brazos el calor Del sol en mis ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor Me pare en tu boca y panar, de mieles y valientes mucho ya Tu voz con tus ojos y tu boca, con tus brazos y tu pelo Con tus lágrimas y voz, le muero Tú, tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro de corazón Del sol en tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y panar, de mieles y tu aliento escucho ya Tu voz con tus ojos y tu boca, con tus brazos y tu pelo Con tus lágrimas y voz, me muero Y nuevamente Iván Sánchez y los inalcanzables del sabor Y este es el sabor inconfundible Giovanni Morales, el inalcanzable chino hasta New Jersey Y nuevamente Iván Sánchez y los inalcanzable chino hasta New Jersey En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y panar, de mieles y tu aliento escucho ya Tu voz con tus ojos y tu boca, con tus brazos y tu pelo Con tus lágrimas y voz, me muero Y tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y panar, de mieles y tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y tu boca, por tus lágrimas y voz, me muero Daniel, el inalcanzable silba en Nueva York Y este es el sabor y con tu piel Gro, 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 po Siento campanitas muy adentro del corazón Y esto es el sabor y con tu piel Y esto es el sabor y con tu piel Gracias.